Vale, continúo con este jugazo, continúo con el Mass Effect 2, Legendary Edition, acabo de hacer la misión de Lealtad de Zahed, porque estoy aquí tan lejos. Vale. Me queda una única sonda, voy a usarla en ese de planeta antes de la alarme, a ver si puedo bajarlo de moderado a pobre y lo doy ya por finiquitado. Y por eso necesitaría encontrar un buen filón, un pico, ahí, algo como eso, un pico grande, a ver si hay suerte. Ah, mira, de puta madre, de moderado a pobre, con lo cual aquí ya he terminado, falla, esto está al 100%. Lo dicho, acabo de hacer ahí. Cabe una leche. La puta de es que en esta mierda de sitio no hay... De hecho no hay... ¿Cómo he llegado? ¿No hay le de masa de ser? Es que necesito repostar y eso. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, hay en Aquila. Vale, voy a ir ahí. Y aquí voy a reponer. Esto ya está al 100%. Tengo una misión ahí para hacer secundarias o de ascuas MSV Rosalie, no sé qué es. Pero ya que estoy en este cúmulo, voy a aprovechar y hacerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Launching probe. Probe away. Launching probe. 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 ¡Suscríbete al canal! Hay mucho planeta aquí, en esta zona. ¡Suscríbete al canal! Probe lanzado. Probe lanzado. Probe away. Probe away. Probe away. Probe away. Probe. Probe away. ¡Suscríbete! 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 ¡Launching probe! ¡Probe launched! ¡Launching probe! ¡Suscríbete! 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 Vale, otro menos y directamente voy a ir a hacer la misión esta. ¡Suscríbete! 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 Probe lanzado. Probe lanzando. Los scans han encontrado algo. Los detectados se han localizado el vehículo de exploración Hammerhead y además muestran anuncios de datos activados que podrían conter información acerca del parade de los doctores Kais y Oloy. Aterrizar. Tiene un traje alternativo. El rojo este. El rojo este. Bueno, es igual realmente pero... Este me cae bien. Me gusta este tío porque me recuerda a cable de los X-Men. Me recuerda más con el traje ese amarillo. Que es rollo amarillo-azul. Con lo cual se lo voy a mantener porque veo que solo cambia el color. Vale, pues ya está. Vale, voy a probar este que es el que... He investigado ahora. Que tiene pinta de ser un pepinazo. Vale. Lo que más tengo son secundarias. Armas secundarias. Ya está. 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 Esa es una grabación, sin miedo, ¿no? Esa es una grabación. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ya terminado No puedo ni... ni salir del vehículo con lo cual no tiene... no puedo coger nada tampoco me tiro Ya, ya he conseguido con ese vehículo Si encuentro los restos de la carrera es algo para los datos de la investigación pero vale Lo que voy a hacer ahora es como no me quedan sondas voy a ir a por más y termino los dos planetas que me quedan y ya puedo pasar a otro cúmulo a hacer otra cosa Voy a volar Vale No me quedaba ya eso sondas y tal con lo cual ¿Mas son los retos? No... ¿Ll? ¡Suscríbete! 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 No... No, no, no. No, no, no. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe away. Perfecto. Y queda uno solo. Que es este que está aquí. Y creo que esto ya es lo último. En esta zona. En esta zona. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe. Probe away. Probe away. Probe away. Probe away. Bien, esto ya está. ¡Vamos! 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 Ya está. Vale, esto ya está también al 100% y creo que todo este cúmulo, esta zona, lo mismo. Sí, ya me pone frontera de Ismar 100%. Pintos más grande me dan alguna otra cosa para hacer, pero de momento ya. Ya está. Voy a reponer combustible y eso. Voy a guardar. Y... siguiente zona. Pues mira, aquí mismo tengo un mogollón de cosas para hacer. Nebulosa, reloj de arena, 22% segura de la carga de un grabando. Teoría de producción, infectada. Aquí también a las cosas, recuperación del artefacto, con los datos de investigación. Recuta a Tali. Tali, ¿de qué me suena? Ayuda a Jack. Vale, bueno, tengo bastantes cosas para hacer. Lo que no quiero hacer es misiones principales demasiado pronto. Eso es lo que no quiero. Pero supongo que ahora lo siguiente es reclutar a toda la gente. Lo siguiente, cuando lo haga, me darán una misión principal o así. Vale, voy a ir aquí que tengo un montón de cosas para hacer. Bueno, pues vamos a empezar a explorar. Esto de las exploraciones me gustaría poder completarlo más rápido. ¡Se Samuel! Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. 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 si cuesta Creo que lo voy a dar ya por agotado. Ya está, nada, no hay nada más, no parece que... Que le den, ya está. Están lanzados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Weedy. Vale. Bueno, pues se han actualizado las misiones. Sí, creo que el y ahora es para... ...la Sari que me... Vale, esto es la con puerta personalizada de la Normandía para volver a la nave. Es la que me acompaña en el video en un poco. Me gustan mucho los entornos de este juego. Son muy rollo Star Wars. Tengo Mago de esta zona, espero que sí, sí. Vale, perfecto. ¿Dónde estoy? Comercial, Tenerife, fin de seguimiento, funder de varia... Vale, grande tía. Tenerife. 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 ¡Losushing! a misión secundaria, tarea. Excuse me, excuse me, are you Commander Shepard? You're Commander Shepard? I saw your... I guess you would say your aura. I'd recognize you anywhere. I was asked to give you a message if I saw you. It's from a friend you made on Novaria. I met a lot of people on Novaria. Could you be more specific? I believe the message itself should make it clear. Shepard, we hide, we borrow, we build. But we know that you seek those who soured the songs of our mothers. When the time comes, our voice will join with yours. And our crescendo will burn the darkness clean. Thank you, Shepard. The Rachni will sing again because of you. It's the Reina Ragniesa. I'm glad to hear that you're rebuilding. Are you somewhere close by? The Rachni Queen is not here. That message is one of many memories I carry from her. I encountered her on an uncharted world. She saved my life. More than that, she gave me a purpose. They are an amazing people, Shepard. The galaxy owes you a great debt for giving them a second chance. How did you find the Rachni? I was working as a courier. Pirates ambushed my ship, and I was forced down on an uncharted planet. I was badly injured, alone, and near death. Then they found me. They saved me. You obviously got off-world again. Did the Rachni give you a ship? No. Countless workers repaired my ship. It runs better now than it did before. They remind me of the Keepers on the Citadel, in a way. All working together, each with a purpose. What happened to the pirates who attacked you? They were obliterated. As they should have been. The Rachni are not aggressive, but they do what they must. You said the Queen gave you a purpose. What do you mean? The Queen shared her song with me as I recovered. I saw the Rachni as only an Asari good. They are so beautiful, and so vulnerable. They needed someone to purchase things they cannot make themselves. Someone to work within the system. An agent, if you will. I am happy to help. My life as a courier was empty and shallow. Now I'm helping a great race rebuild itself. You were really comfortable walking away from your old life? You're concerned that the Queen is controlling me. I understand. But it doesn't work like that. Our minds were in perfect harmony. I saw their beautiful spirit and their need. I knew what I had to do. If some part of that is suggestion, then it was a side effect from their efforts to save my life. I am happy. Can you tell me where the Rachni are? I'm afraid not. I don't even have that information myself any longer. After I met the Rachni Queen, that information was... removed. It's not painful, but I simply don't remember. I'll remember when I need to. And her caution is understandable. The galaxy isn't yet ready for the return of the Rachni. I got that she was grateful. What else was her message saying? That the first Rachni war was a mistake. Something soured the voices of her people. She thinks that the Reapers caused the Rachni war? I can't say for sure. But she was certain that her ancestors were forced into war against their will. Her people aren't naturally aggressive. If they made war, it was not of their own doing. Thank you for giving me that information. I'm glad my friend of Nevarria is doing well. Be well, Commander Shepard. You will not see me again. I really like that. Realmente, in this game, you have the feeling that the decisions that you take, which are many and very varied, have their impact. Because you see them in the next game. For example, that is the Reina Rachni, which I decided to save. I decided to save. I believe that I did well. It's something that I really like. There are characters that, according to what you do with them in a game, in the next game, they appear or not, or they tell you something or something. It's very good. That's the first level I think it's the first game where you see it. Because it's not only affecting the same game, but also the other games. that's the next game. That's what I like a lot. It's a new short-seller for you to find out. It's more immersive. And besides, they're really transcendent. It's okay. A ton of business of charity charity, followed by a freeze as new plans of colony dry up. Just watch. So, so. There we go. Run away, you bastards. Give up your colony plans. That's disgusting. You're making money out of people's fear. Yes, I am. By the ship load. Whereas your stock just fell like it was in a high gravity environment. Damn it. A veces te pueden dar misiones simplemente por escuchar conversaciones. ¿Qué hay por aquí? Diana Parasini. Holy crap, Shepard. I thought you were dead. ¿Quién es esta? ¿Por qué me conoces? Shepard? The news said you were dead. What happened? No, wait. Probably classified. Forget what I asked. You just have to lie. It's been a couple of years. I'm Gianna Parasini. Noveria Internal Affairs. You helped me nail Administrator Analeas. Ah, sí, sí. Vale, sé quién es. Sé quién es. La recepcionista de... Sí. Vale. Happy to help. What happened to Administrator Analeas? He made the one mistake. Noveria won't tolerate. He got caught taking their money. He's doing a few years in white collar prison. More importantly, he won't work in the field again. Sit down. If I remember right, I owe you a beer. What brings you to Ilium? You know, that you can talk about. You ever heard of the Collectors? They're attacking human colonies. I'm gonna stop them. Damn, Shepard. For me, a tough job involves more paperwork. Hey, listen. I just remembered something. I've got to go. Talk to you later. And don't forget to drink your beer. I'll see you later. sepa, he tenido que irme el objetivo me vio y no puedo no puedo seguir del escondite una mercadera sale y pasa de controlando planos de noberia puedes pedirle que te enseñe el material de primera si, porque es verdad, esta era como una trabajada de recepcionista pero era como un agente infiltrado, algo así vale he hablado con la comerciante pues otra tarea más hola 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 pero no tengo todas las licencias para venderlos. ¿Qué tipo de especialidades te hablas? Oh, no. Schemáticos, diseños. Nada es ilegal, pero no tengo todas las licencias para venderlos. ¿Tienes algo más? ¿Algo que no está listo en tu mazo de mercados? Bueno, hay una cosa. Muy avanzado diseño. No publicamente disponible todavía. Eso es porque todavía está en desarrollo en Novaria. Novaria, y es ilegal para exportar. Hola, Hermia. Parasini, tú me asustaste. Pero esto no es Novaria. No tienes la autoridad para arrestarme. No importa si vas a la cárcel. Tengo toda la evidencia que necesito encontrarla para encontrarla de negocios. ¿Tienes la autoridad para descargar la esquema que ella está tratando de vender? No tengo que. Hermia estaba en su opinión. Nos lejamos un dispositivo de fútbol a ella. Todo esto que no se va a hacer es golpear en tu cara. Tengo que ir. Tengo que hablar con mi abogado. Habla rápido, Hermia. Cuando las denuncias se acercan, no podrás ayudarlo. Ah, eso fue bueno. Tengo que ir a registrar un poco de pauta. Ven a mi mesa cuando tengas un minuto. Pero la tienda no se la ha llevado, ¿no? Cago en la leche o sí. No. No, está bien. No, está bien. Vale, vale. Oh, tiene un montón de cositas. Daño biótico... 75.000. Su puta madre. Ah, 75.000. Eso es un montón de pasta. Bueno, el daño biótico me da un poco igual. Bueno, esto sí que está bien. Bueno, el daño de activación. Venga. Ah, joder. Es que es mucha pasta. 25.000. Aumenta el daño del arma. 5%. Casco no me guste. Todo bien. No. El casco es lo que no me gusta nada. Vale, y esto sí, es útil. Tanto esto como el módulo. Pero cuesta un montón de pasta. Y lo del daño biótico me gustaría pillarlo, pero de momento no. Necesito un aumento de calor mínimamente. Y velocidad. Voy a probar una cosa. Voy a guardar primero. Y voy a cargar. Porque tengo... Dudas de si por haberla eso, delatado, bueno, hacer que se delate mejor dicho, me ha subido... De nuevo los precios. Cuando había encontrado, he conseguido descuento. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser... Pedirle el descuento y ver si efectivamente... Lo puedo comprar más barato. Antes de eso, de completar la misión. Por si acaso. No lo creo. No lo creo. Porque igual que he podido comprar a pesar de que se ha pirado. El descuento en teoría lo tengo ya aplicado. Pero bueno, por si acaso. Bueno, esto ya está. Bueno. No lo mismo. 25.000, exactamente lo mismo. Nah. Nah. Vale. Ya está. Entonces puedo cargar. No, 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 no. Esa mejora de un montón no la voy a quitar más adelante Pero mi familia tiene las tarifas, necesito el dinero que un trabajo corporal Además, en este trabajo, no se ve cosas que hacen difícil de dormir a la noche El crimen blanco es muy bonito y limpio Al menos esta vez no tengo que usar las tiendas y un vestido ¿Cómo se acabaste en Noveria, en general? Un programa de profesión y un profesor competitivo Lo que pasa es que yo solo estaba en la ciencia, pero siempre podía hacer los secretos. Si creas un poco pobre y surrounded a los niños rígidos, te encuentras muy bien a esconderse. Me ayuda a ir a la caja. ¿Qué pasa con vosotros? Tienes investigación. Nosotros hemos tenido algunos ataques de hacking, y quiero asegurarse de que sean externa. Muchos de gente están de repente interesados en la energía oscura. Mis bosses quieren saber si hay algo que hay que preocuparte. Eso me mantiene hasta que tengo que ir a la caja. Tienes que ser difícil, ir a la caja de la caja. No es tan malo. Ir a nuevos lugares, ser a nuevos personas. La única cosa extraña es cuando vas a ir a casa y intentas hablar con las personas, y olvidas de cómo reaccionar. Como si es una caja de la caja, ¿sabes? La parte de abajo le gusta la gente. Eso es lo que te hace bien. Es parte de mí, sí. Yo crecí pobre en la clase de trabajo. Ahora me voy a ir a los ricos y poderes, tomando noticias, obteniendo evidencia. Y nunca me ven a venir. Ha sido un placer, Gianna. Te también, Shepard. Nos vemos. ¿Qué le puedo hacer si soy irresistible? Se me echan al cuello en otro juego. Vale. No, no le desculpo. Vale. Lo veo en una fisiología de solida. Absolutamente. En realidad, uso este modelo en casa, señor. Oh... ¿sabes? Vale, bueno, pues por aquí ya he terminado, parece... Quiero ver más tiendas. Tengo pasta que gastar. Vamos a ver que hay por aquí. ¿Qué pasa? Agente de esclavos Agente de esclavos Antes de hacer algo complicado, se que esta Caurian se aprobó de acuerdo voluntariamente, y que su contrato de su servicio es totalmente legal en Ilium. Si realmente quieres ayudar a la Caurian, convirti a la representante de la Synthetic Insights de comprar su contrato. Por qué esta Caurian se aprobó de acuerdo a la Caurian? Me traté de jugar en el mercado de stock, estoy bien con números y pensé que tenía la manera de ganar un dinero sin límite, perdí todo. Luego me gané una línea de crédito y perdí eso, luego me tomé una leyenda legal y me compré la foto. Como parte de nuestra asignatura, me pagué por las pagas. Cinco años de ahora, ella tendrá una nueva comenzación y excelente referencias de trabajo. Y así, me traté de ver. Todas las contracciones están monitadas por el Ilium Law Enforcement. En caso de lo que has dicho, el pregable de la prueba sería en mi. No sistema perfecto, pero las garantías están preparadas para proteger todas las partidas. Si la escritura es legal, ¿por qué intentas venderle a la Quarion? No tengo contrato de servicio de contrato, soy un contrato de contrato. Me asumí que Synthetic Insights podrían dar la oportunidad para una tecnológica de la tecnología de la tecnología, pero no pueden darme una oferta. ¿Por qué no solo mantenerla? Dijiste que tenía habilidades técnicas técnicas. Quarion's strict health requirements and diets make them expensive to house and feed. I run at a minor profit at best. I don't have the money for constant suit repairs and clean room facilities. So what happens if Synthetic Insights won't take me? A solution always presents itself. I will take care of you. So slavery is legal on Ilium? Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Ilium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use and what tasks I can legally assign her. I'm also legally responsible for her behavior and health. Abuse is absolutely forbidden. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with three problems. First, her technical skill merits a contract of several hundred thousand credits. There's also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Ilium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. I'll talk to the Synthetic Insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. You again. Ms. Lawson, I'm glad you've made it. We've had a complication. What happened? Is Ariana all right? She's fine. But you listed a man named Niket as your trusted source? He contacted me, warning that your father has sent Eclipse mercenaries to make a sweep. He suggested that the mercs might be watching for you personally. He's offered to escort Ariana's family to the terminal instead. You didn't mention anything about Niket. He's a friend. He and I go back a long way. Do you want to bring in any of your other Ilium contacts, Ms. Lawson? No. You and Niket are the only two I trust on this. What information do you have about the mercenaries? I've confirmed that they're Eclipse, and that they're working for an organization Ms. Lawson warned us about. I could try to alert the authorities, but so far they've done nothing illegal. You made the right decision. We'll handle this ourselves. It's your sister, Miranda. What do you want to do? I don't know. Nantea, we'll follow Niket's suggestion. Shepard and I will take the car and draw their attention. Have Niket escort the family to the shuttle. Give him full access to the family's itinerary, just to be safe. Understood, Ms. Lawson. So the plan is for us to get shot down by Eclipse while your sister gets to safety? Eclipse will be under orders to take my sister alive. They won't risk anything that could kill us. I doubt Eclipse will send all their people just to stop you. You want to give Niket any backup? Niket can take care of himself. Besides, any armed backup just draws attention to him. I'm ready whenever you are, Miranda. Thank you, Shepard. I appreciate this. I hadn't planned on Eclipse, but they never planned on you. I haven't planned on Eclipse, but they never planned on you. I don't want to. Damn it. Eclipse mercenary gunships. They'll be dropping troops in the cargo areas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Think you've got it all lined up, huh? Captain Inyala's already moving in on the kid. She knows about Niket. He won't be helping you. What do you mean, Niket won't be helping us? Nothing you need to worry about. Nobody's gonna get killed unless you do something stupid. You walk away now, the girl goes back to her father, and everybody's happy. Everybody but my sister. And me. Should we be talking to Captain Inyala about this? You don't want to talk to the Captain. She's not as polite as I am. She's the best commando I've ever seen. I've seen her tear people in half with her biotics. And she's getting paid a lot to stop you. She gets in my way, she'll never have a chance to spend it. Wait, Miranda. You said she was your twin sister. That what she told you? No, this crazy bitch kidnapped our boss's baby daughter. He's been looking for her for more than a decade. It's complicated, Shepard. We share the same DNA, just not the same birthday. You took a baby from the richest guy in the galaxy, lady. I don't know what your damage is, but you're not getting away with it. You're not getting Miranda's sister. If you push this, it'll go badly for you. Captain Inyala ordered us to give you one chance to walk away. This whole time we've been talking, my men have been lining up shots. When I say the word, we unleash hell on your squad. So I suggest you walk away nicely. Unless you want things to get ugly. Works for me. They're not backing down. Tell Captain Inyala to send backup. Careful, put them down. Come back to our squad now. Nice shot. Watch for fire! There you go. Man down! Let's try a little fire! Get the cover! Hostile combat throne! Everyone else, one jump. Acceleration ready! Overloading this. Don't deploy! Acceleration ready! Get out! He was nice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!